Yo pensé al principio que me habías Choleado Que era un pedo De Lo traigo en low latency De todos modos también Todavía wey Hablabas y lo casi Así como con Echo 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 Supermute ¿A cuál? ¿Al Mike del futuro o al Mike del pasado? Al Twitch O Resident Evil Netflix TV Series Reportedly in the works Así como hay Twitch Hay Josh Twitch Elwich ¿Ya vieron el pedo de Puedes mandar de comer a tus A los streamers que te cambian wey No mames ¿Va chingada? ¿Cómo? No sé, es que es cambiar de plática Estaba pendejada El DVD hacía pendejadas Se llama Treat Stream Este es el link ¿Qué pedo pelón? ¿Con quién quiere que lo empiece? ¿Con Claire o con Leon? Pues con Leon dicen que es todo un Leon ¿No? Este joder El Eto si le dio risa Nada más que se está haciendo wey No mames Estos chistes Jamás me han dado risa Pues va a ser con Leon La verga Bueno pero Te decían que mande el link wey Entonces Puedes ponerle así como Ah Estos restaurantes cerca de mi casa Me gustan estos Platillos Y están en tus stream wey Entonces ya los wey Dicen Ah le quiero mandar este wey Ya Te llega tu comida Ah que cagado wey Está chido Funciona para Twitch Este ¿Cómo se llama el de Microsoft? Mixer ¿Qué acaban de comprar? Mixer Mixer Ajá Y YouTube English English Asisted Aim assist Recover a certain amount of health Automatically Y el Aim assist Mi nombre es Arwicker Normal gameplay mode O Hardcore Max brightness Super brighter Super hardcore Al verga Min brightness Yo lo voy a jugar en super fácil Brighter Brighter Brightness Brighter ¿Vas a jugar todo en brighter? ¿Qué puto eres wey? No no wey Es genial así Tomames Lo que te falta de altura No tienes de puta Oh, I believe you, buddy I believe you Connect to Brighter Sabes, el que es Es bien marica Es la ñora wey Se lo voy a jugar solo de día Sí, sí, sí Es así Es así Me da mucho ¿El uno? ¿Puedo decir? No, 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 no No, 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 no ¡No le damos, no, no! ¡Hey! listeners, ¿vale? She got closer I got a good look at her You gotta see Her eyes Her nose Her hole Jot Chuy enkitame. Bubba, bubba, bubba. He sounds like my wife. He sounds like my husband. I haven't been able to sleep since that night. Calm down, buddy. Calm down. Hey, you gotta stay strong. Don't give in to fear out there. Yeah, well you got that right. If you freeze up around these things, it'll sink your teeth into you. I just want to attack somebody. Oh, come on. Just getting good. Ahora me levantan un fuerte riso de los... Oh, me need some sleep. Oh, shit! Oh, mames. Ah, ese que está bebiendo gemidos. Es de los gemidos, wey. Qué pedo. No sé, wey. Esta tele de allá. Ya me cacharon. Oh, mames. Sí la aplastó. All right. Yo voy a empezar con Claire. Hubiera bajado desde hace rato, ¿no? No, pero pues... Tu madre esa. Pues... pues sí, el pedo es la... Es la que le daba. Ese crypt, wey. Se lo ha hecho un ratito. Y que, pues... Aún así el posador es versión... Ah, es la... Eh, no. ¿Qué trae versión de esto? Neto. Qué bebé. Si no vas a jugar en el modo más fácil porque dice... Aim assist. Recover a certain amount of health automatically. Y enemies are a little weaker. Es igual en el estándar, wey. Porque tiene auto-seed y de todas formas. Ajá, yo siempre los juego a los juegos. O sea, cuando no he jugado mucho. O sea, como que no estoy tan... Como que no sé qué pedo bien con la... O sea, porque el residente le digo que juego, wey. Ya estoy de unos... Diez años o más, wey. Es igualmente los juego en normal. Y al Mike, que, pues... Los juega harto y los jugó todos. Pero sí está chido, eh. Ultra cabrón. Sí. Como los Gears. Los Gears sí los jugaba en Ultra cabrón, wey. Ya, ya. Ya sabía qué pedo, wey. Oh, la madre. Esa hamburguesa se ve bien rica, wey. Qué pedo. Sí, wey. Se ve chido su hinche burger ahí de... El trailero, wey. Si es la versión... Mobile, wey. Ah, no. Pero sí es un i7. 8750H. Ah, pues sí, sí es, wey. Según llega a 4-10. Pero hacía el de 4 núcleos, ¿no? En lugar de 6. Eh... Mames, ¿qué pico con las gráficas? Están puerquisimas. Queche, salieron los barros, salieron. No, 6 cores. ¿Hola? Sí. ¿Alguien ahí? Son 6. Ah, no, no sé si es el desktop, entonces. Bueno, dice H y dice Vertical Segment Mobile. En la página de... De internet. Algo está bien. No, no sé si se ve el lunar en el pezón izquierdo. Aguilar. Adaptado. Ajá, como undercrockeado por cierto. Al ver, qué pedo, no mames. Juegalo con audífonos, esta chido el audio, wey. ¿Estás bien? Juegalo con audífonos, esta chingón el audio, wey. Si, si, siempre juego con audífonos. Just... I'll be back for you. Stop moving. Officer, you need help? Stay back sir, I got this. A la mierda Estaba, hoy me di cuenta wey, que estaba el uno de mis... ...pergs ...bueno, muy bien hecho Y como que se me había hecho, bueno no es raro, pero... ...todo el mundo trae pinches Apple Watch No, bueno, todo el mundo Más allá, yo tomo Ego que dije que me amores, tengo otra de esa madre Me metí a mis pregsips, me voy a comprar un Apple Watch ...durante esa laño ...bajo Bueno, es 21.9 la proporción, perdón. O sea, es 3.840 por 14.40. Hablen, hablen harto, por favor. No, mami, güey, si lo pusiste en standard, ¿verdad? En hardcore sí está muy cabrón, güey. Lo puse en assisted. ¿Assisted es el fácil? ¿Qué? No, lo puse en standard, pero yo creo que voy a tener que cambiarlo. A fácil. Pero no mames, está buenísima esta vieja, qué pedo. Sí, está bien para la Claire. La Claire. No, no, lo que está cabrón es... O sea, de dos duras mató, güey, qué pedo, güey. Y no te sale como... Como la vida del personaje, güey. No te muevas. Voy a volver por ti. Sí, ¿por qué no estás streameando tú? Sí, sí, es como te ha matado. Sí, sí, es como te ha matado. Sí, sí, estuvo medio agresivo. Sí, hijuista, que picha asqueroso. No mames, ustedes deben grotesque sin matar el combate. Sí, no es que lo maten. ¿Este? Ah, ya le rompí la pierna, al puto. O sea, como que no vi una gran mejora entre él y el Cielo. No mames, no mames, no mames, no mames. Chau, se escucha algo feito. No, quiero moverme. Ah, le rompí la pierna al zombie, güey. El... El que todavía es... Tienes muy poquitas balas y tienes que andar buscando. Sí, güey. Sí, a ver si no, ahorita que lo puse muy hardcore, van a dar dos pichas balas y ya. Tres balas y dos pichas balas. Sí, güey. Tienes muy poquitas balas. Una cerbatana, güey. Aquí está la llave. Una cerbatana. Change to the brightness and better lights. Ay, feo, déjame en paz, güey. Písalo, písalo. No, pues ¿cómo, güey? No sé, me ha salido mi armando. No sé, me ha salido mi armando. ¡No te vayas! ¡Vamos! 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 ¡A la madre! ¿Qué es lo que está pasando? No sé. Espero que ellos tengan algunas respuestas en la policía de la policía. Espera, ¿es un copo? Sí, Leon Kennedy. ¿Estás? ¿Claro? ¿No empezaba el de play o sí? Un similar. ¿Live alrededor de aquí? No. Estoy buscando a mi hermano. Es un copo también. Bueno, es una buena cosa que nos encontramos. No sé qué esperar más. ¿Cuántas horas se supone que son? ¿Cuántas horas? Se supone que son como unas seis por campaña. O sea, si lo pasas en chinga. Ya. O sea, puedes pasar las dos campañas. Son... O sea, como la main quest, digamos. Ajá, exactamente. Tú empiezas con uno, y cuando te lo acabas, te empiezas con el otro güey. Pero depende de con quién empieces, es cómo te va con el otro güey. O sea, son... Son como cuatro y esperas... Todas son diferentes. O sea, tipo un error automata. Que lo terminas y sigue el juego. Lo terminas y ahora juegas... Tú lo empiezas con Claire. Terminas y juegas con Leon, güey. Y después, si quieres, puedes empezar con Leon. Y luego juegas con Claire. Te cambian las cosas. Cada uno. Ah, ya, ya, ya. ¿Juego detallitos o cambia, cabrón? He captado. No, cambia. Según yo, que medio cabrón. Ya estoy streameando... S facing the citywide outbreak. Puxo el streaming... Pero... Una bruja. Y quitándole a la caja en mi lugar. No, 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 no. Quiere. D.V.Cine is live. Oh, sí. Clothes. Dios, esto es tan increíble. ¿Por qué yo estaba viendo el streamer que estabas viendo, DiB? T, está guapo, güey. T, están guapos, güey. Ah, sí. ¿Cómo es, güey? Cara, por buscar al campo. C-O-R-V-U-S. Sí. Digo, no tiene buffs, pero... está bonita. Por supuesto, estás corriendo un... Looks like we're walking from here. Un test en su combo, güey. Al cinebench. Ah, sí. Al, no. Ah, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta changeada en la cálencia. ¿Puedo? ¿Dónde está? Sí. Ahí, ahí, ahí. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Muérete! 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 ¡El guachicolor! ¡El guachicolor! ¡No se prende! ¡Ah! ¡Uy! Se tardó en prenderlo ¡Y! ¿Qué es eso? Se hubiera tardado un poco Se mueren menos ¡Ah! ¡Ya está, güey! Güey, es más, más, más lejos de eso, güey Están carbonizados hoy en día Sí, sí ¡Claire! ¡Claire! ¿Estás bien? Vieron la foto de... ...uno que decía, güey, este... ...que decía, ah, como las madres ...siempre ven por sus hijos ...y había un... ...dos cuerpos... ...están araditos, güey Y había... ...había uno que estaba quemado ...que se veía que estaba muerto ...y no hacia otro ...y este era mi hermana, su güey ...se quedó así Y el otro... ...era... ...o sea, un... ...otro güey que se quemó ahí ...y que ya les hicieron como... ...a Estudios, güey, y era su hijo ...chaca... ...el... ...o... ...es malo, pedo ...es malo, pedo ...es malo Si le picas tap, puedes ver tu vida ...verde No sé dónde ir... ...el regulador? Supongo que es el select, ¿no? Select No, güey, a mí no me sale, güey ¿Cuál será, tal? ¿Triángulo? Triángulo? Ah, triángulo, ya, ya. ¡Es todo el mundo! ¿Mátalos a todos? No mames, no mames. Tengo una bala, güey. Oye, ¿y la niña esta a dónde se fue? Se separan y se quedan en la estación. ¿La señora? La estación, Ragnol. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Solente, güey! ¡Solente! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Váyanme! Sí, como que no recuerdo. Sí, tú es como atacó a la mano. Sí, yo creo que es como atacó a la mano. ¿Sabes? No había... Llegar a la pared... Tengo una 1080 Ti pero... Aquí no hay nada No más, son más balas, son agujetes Hijo de la chingada Chac, ahora tengo que escuchar a donde se guarde ¿Hola? ¿Quién está aquí? Está bien cabrón, güey La guitarra es Matilda, dice 12 disparos, 9 milímetros Luego, Samurai Edge Chris, 15 disparos, 9 milímetros Increased accuracy and ease of use Luego la de Jill, que dice... Ah, la Jill estaba chida, güey Igual, 15 disparos Customizada con smaller slides, stop to reduce... No sé que sea reduce catching when drawing Pongo que es reload rápido O sacarla, saca rápido Cuando, ajá, cuando la sacas, que tarda menos en... Robust performance, la de Albert Wesker Creo que está mejor esta, ¿no? La de Chris, güey ¿No puedo sacar las balas? No, güey Robustore ¿Cómo que aquí debe haber balas? Ah, pero también guardo... Son para... Son para salvar Ah, también te las puedes equipar así Oh, ya Quítale, quítale la bala No se las puede quitar, güey Ay, ya no tienes balas Ya sé, güey Quiero a ver si aquí había... Pero no va, ¿eh? Sí Sí, ya había... Pero no te voy a decir R.P.D. Hay que... Hay que haber alguien aquí No sé No se las puede... David, Albert you are there? I found a way out It's in here Es como Windows 98 Hey güey No, no puede Tiene fuerte en la cara Este joven es el que sale en el 7, ¿no? Eh... no es... El otro No Ninguno de ellos Es Chris Chris es el que sale en el 5 Más bien, Leon es el que sale en el 4 R.B. Claire sale en el Ironica y en el Revelations 2 No mames, no hay balas El militar es Chris Ah, ya El hermano de Claire Ya No mames, neta, no hay balas En el demo había balas ahí en la Ay, no mames, pendejo En el demo había balas en el escritorio Aquí no hay ni madres El pedo es que si me sale un cabrón Me va a ir super pelado ¿Entras un cuchillito? No, güey, nada, güey En el demo en el cuchillo te la dan después No tengo un first Con la otra es solo una bala Sí, bueno, si, pa' ni madres No, el demo sí estaba mucho más fácil O sea, los bajaba es como de 4, 5 En la cabeza Acá mejor le rompí la pierna a la chingada Seguén, güey O sea, no mames, estás en la vida real Abes una puerta de sangre Te metes y a huevo, no mames Sí No, voy a decir chincharco No hay ni una pinche Vale Está cerrado A la verga No hay ni una Güey que pedo son como cincuenta Si yo que tu le corria Ay cabrón Andele Y aquí Y aquí güey Es que este joven No solamente se agrega Se les había un rayero Relo y en contra de balitas Eh ¿Cuál es de la luz? Este güey que pedo Chava que si no se para ahorita Me la deja ir Me aplica la de La tela de Java irlandesa No hay nada más No mames Espagueti Un audífono Tengo un audífono grabador Ni bebe verganz aquí Ahí Y ahí Este es el del copodrilo no? Y el spam ¿Qué es el podilo? El podilo es harto, está harto de esto Acá, no, pendejo Acá vengo, ¿no? No, ya acabo Aparte como que el control está raro, güey Porque no reacciona como en chinga cuando haces la vuelta Como que hiciste la animación del giro, güey Y se tarda Es como tan respirativo Esto no lo puedo mover Ah, sí Ah, no, lo puedo acomodar como yo quiero o no Ah, muy Toma, bro Ay, cabrón, mamá Uf, estupidez Ccenta Ay, лю Ay, yo no quería entrar en la grate Ay, regresa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Teniente. No, 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 no. ¿Se dan ganas? Sí. Turbocáncer ahí. Estar al baño nunca es buena idea, chicos. Ah, sí. Ay, güey. Estoy muy popular, güey. Sí, señor. Unas views que él se agarra. En todas sus videos. Ok. Es que no hay nadie. Sí. First Aid Spray. Ah, bueno. Ahí está el cuchillo. Cuchillo. LB ready, RT slash. Va. Sí. Sí. Qué ole, qué ole. Es que mamá, que una mordida te baja en amarillito, güey. Qué putos. Están melosas jugando en perro. Por eso... Qué mamada. En el... Los de play no la tengo tan cabrón. No hay ni... A ver, ¿y si le puedo hablar no me dará balas? A ver. Me dan balas, ¿no? Amigo. Y no le puedes volver a hablar. Es que no he... Este es noably est ER 거que, ni todo. No hay tan.. Oh, perdón. Es que no hay tan... Es que no hay tan... No hay tan... Ya, no hay tan... Oh, motita. A la verga. Ya le dije que llegó a la parte de esta, yo ahorita. Ah, güey, qué grotesco. Sí, sí se pasa de verga. Ese desmembramiento está manchadísimo, güey. No, no estoy. Y ya está de salir. Asquito. Aquí salía el leaker en el de play. El rojito, ¿no? Ajá, como carnage. Ojalá tú salgas. No, es igual que el demonio salga. Ojalá no sea igual que el demonio. Ojalá ahí no. Así como que no había balas hace rato. Ah, mamá. Mira, ¿te cuentas un güey así? ¿Qué? Un saquitos de suadero. No mames, trompa, güey. No mames, güey. No mames. Madre, güey. Está cerrado este. Aquí está el arañón, el arañón. El arañón del carnage. La ventana. A ver si lo puse demasiado oscuro el fuego. Ay, güey. A la verga. Ay, güey. Sí, no, ahí nos vemos, cabrón. No mames, no mames. No mames, tú estabas muerto, güey. No mames, claro. A la verga. Sabe que chingar a tu madre. Record of Vence. Corre, 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 corre. Y... No, por lo menos le pone pausa cuando abres el pinche menú en el 7, güey. No había pausa, güey. Una mamada. Sí, güey. Tienes que hacer todo como en tiempo real, güey. Si no valía verga. Aquí no hay nada. Y había balas ahí, güey. Chingar a tu madre. Si me ponía. A ver, te voy a esquivar. Ahí lo hicimos. Oh, güey. Ay, mierda. Es una pucha madre. Toma. Según yo, ole. No, así se avientan bien cabrón al final, güey. Dame, dame puchas balas. Ahí te ven, ahí te ven, ahí te ven, ahí te ven. Al parecer las balas no son tanto pedo porque sí me han salido varias. O después te dejan de salir. Ajá, o después. Vale, pito y... A ver si el gordo mejor lo dejamos. Alguien me vio. Jisus. Venga, güey. Ya, muérete, güey. La chance era pegarle en la panza. No, no, me traía como chaleco antibalas integrado. Está cerrado. Acávate algo de la tienda. Unos gancitos, ¿no? Uf. Sí, sí, sí trae ganas, ¿eh? Sí, se ve que... Se quedó. Oh, mueve la pola. Wow, wow. Ahora, pereere. Hang on, ammo, gunpowder por dos. Head on shells. ¿Para qué? ¿Para hacer craft? Ajá, para craftear tus balas. Vamos a ver si... Uy, güey. Oh, le corté el brazo, mira. No, mames. Mames, sí, güey. Sí, le pusiste un pinche de unos rebanones. Pero lo que estoy viendo es que el cuchillo trae condición, güey. Se va puteando. No es como infinito, güey. Seguramente después te van a caer un machete. Puñalón. Leon, es que anywhere put in a you in a very special case for your first assignment. Nananana. Your mission is to block your desk, the kit, or your success, the initials of our first names. Put the letters in the order of our desk, the air to locks. Put the letters in the order of our desk, the air to locks, the air to locks, the air to the desk. ¿Han visto ese canal de YouTube que puse en general? Se llama Code Bullet. Ah, no. ¿De qué es, güey? El güey se pone a hacer inteligencia artificial para juegos, la mayoría. Entonces, este... Casi todo lo hace en Unity. Creo que todo lo sube en GitHub. No lo he revisado, pero... O sea, tiene como... Explica más o menos que lo ahorita vamos a usar. Cómo los entrena y este... Y cómo hizo el juego. Que todos los juegos los hace. Claro. Tiene varios videos chidos. Code Bullet. Ajá. Code Busters. Pendejón. O sea, estos videos están divertidos. Una rueda, una rueda. Elliot Edward. Dice que este es un güey. Pero es que hay un ching... Ajá, Elliot Edward. Aquí un güey que es David Ford. Aquí son los dos güeyes que... Ah, pero aquí hay otro güey que es Rita Phillips. Y Marvin Branagh. Ok, me encontré ahorita un papel que decían... Que... Y desbloqueé mi escritorio. Input the letters in order... In order of our desk. There are two locks. One, each side. Make sure you get them both. Nope. Zafo. O sea, estos son tres desks serían. Marvin, Branagh, Rita, bla, bla, bla. Y este güey, ¿quién será, güey? Bueno, como una pista nueva, güey. O sea, porque es B, P... Y falta aquí una letra. B, P, P, N. Y este güey es... Carlsen, Edward... Y Ford. Este sí está fácil, es. Sería F aquí. ¿No hay F? Sí, era al revés. Sí, va. No, ah, no. ¿Dónde está el F, güey? No lo he visto. No, es al revés, güey. Ford es la última. Ford es hasta la derecha. Ah, entonces... Sí, bueno, entonces es... Ajá. Este es Ford, ¿no? ¿Y qué era? Que el de medio era... Edward. Y... Carlsen. C, E. C, E, F. Entonces. C... Ah, no mames, ¿no, güey? No era acá. Acá debería ser E. Así se... No, es el que dice que es la verga. O sea, porque dice los first... Ah, no, los first names, ¿verdad? Entonces sería... Ah, entonces es David, güey. David, sí. E... Es N... E... No. N, de... N, de... Net, ¿no? Net. Stark. Ahí está, ese ya salió, güey. Y el pedo es este, güey. ¿Qué es? La M de Barbie, la R de Rita, pero este no tiene ni madres, güey. Acá está, acá está, acá está George M, R, G Entonces M, R G Aquí, ole A ver si abro mi escritorio No mames Me dio nada más una esta pendejada Para la pistola viejita Capacity mag Magazine Vamos, no hay nada más Aquí no hay ni madres Ay, güey Es lo mismo que yo digo Ah, dice Welcome Y hay una puerta ahí, güey Un cabrón A la verga, güey Ven acá, güey Que te dé vuelta hasta que se canse Unos cuchillazos Nada, quiero ver si el escritorio de acá tiene madres No, nada más hay una caja fuerte ahí No puedo abrir No tengo el código Hice marihuana, chaval A la verga Si por este güey Esa que se me ha chingado Según yo aquí le puedes poner este pedo Y algo No la rompe Es un cuartito de salvado Madre, ¿te sabes la contraseña de la caja fuerte? No, no me la sigo Ah, es como mezclar las hierbas Busca la en internet Debe de estar, sí Eh, pero pues el chiste es pasarlo así Así, chévere A ver, déjame lo buscar Chévere, chévere Ah, mira, ahora si combinas roja y azul Te da más pago Antes no servía Tintas Y mueve la polvo Ahora Ahí está, mira Combiné dos normalitas Y te da El bizna de las balas Vamos a guardar este Ah, combina el de Matilda Combinar con... No, pero... Más bien tengo que sacar este pedo Sería este con... Ya te da El High Magazine Ah, 24 disparos, güey Y me llenó el Magazine Bueno, 13 me puso ahorita Qué suerte Está más chida la que yo traigo, ¿no? Qué hizo Qué hizo las dos Ajá Ah, va ¿La qué? Las dos gunpowder Ah, las... Ocho balas ¡Ah, hijo de la puta verga! ¿Tú crees que le está gustando el video y el juego, güey? ¿Qué pedo, Vic? Se metió el Vic a ver el Strings Ah, mira Mota roja Mota roja Sí, ya sé Combinar con este pedo Y ya Oye, ya Tu porro ¿Por qué tiene una palomita? No entiendo ¿Será que ya No lo voy a usar? Sí, no Es como de ya Sí, pues que ya lo usaste Cacho, no sale hasta el discard, güey Te voy a guardar, por si Seguramente, yo no, no quiero Necesitar a Chipman por no tirar nada, ¿no? No creo No, tampoco creo No me hago pendejo Móvete la camisa Ya les mandó... La ñora ya les mandó la contraseña a la caja fuerte Sí Ah, ya vi 9 left, 15 right, 7 left Ahora, mierda Pero ahorita que regrese Hay dos pinches zombies ahí atrás, güey Tienes un chingo de balance, puto No mames, con el chingo 8 y 6, güey No son un chingo Bueno, hace ratito tenías una macera Ya que hay otro puto, güey No mames A tu derecha salió más Y si le das Ya, ¿te puedes morir, cabrón, o no? La verga No ¿Dónde está pinche? Creo que si voy a jugar con mouse y teclado, ¿sabes? Un pinche tronco, güey Por apuntar, güey Siempre ha sido así, ma... Tienes a la armada No, tú te rifas rápido Y el men's look Al cabrón Ah, aquí me sacó un pedote la verdad No chinga tu madre Dos veces Sí, está poco más En el lemon, no mames Que bien cabrón Aquí no hay nada Por fin Por fin Si constracciones Press A Botón de la Y de cuestión de la Llanta Hay en mold Open the save Botón de la Y de cuestión de la La botón de la No estoy acusando bien madreado de hoy Ah, madreado Que sin buscar un chido Ah, no mames Este era el P2 Ah, tiene que llevarse en una secuencia Nada, que hueva A averiguar ahorita cuál es ¿No vas a quitar el candado? De loca Es la clave Pienso ahí cual sea ¿Cómo verga sigues vivo, pendejo? A ver, espérame No, si mames Pichas No mames Hay como mil pinches candados, güey Con letras, güey Espérame, espérame Aquí creo que tengo los Aquí está la pinche Ya me hago A la verga, qué pedo Qué huevo, bole No mames ¿Qué era? ¿Era el carnal? Sí, el puto Licker, güey No mames Por eso se supone que esos güeyes no te ven Nada más escucha ¿Qué daño ahora? ¿Se lo va a comprar? ¿O le va a dar cus-cus? Aca al fondo, vamos a ver si no hay una peta Ok, otra caja fuerte 20 Survivors Considera esta gift Para quien aún no es suficiente Para estar vivo Ah, sí Hay blind spots We're hearing more And Lexus For that Ok Que no más Si está el puto Licker Que no corras con tu pendejo Toma dos Corra con tu pendejo Y hay pólvora Aquí hay una tapita Pero aquí hay un bisne para Segundo Aquí hay un bisne de ¡A la verga! Quiero un güey ahí Bien pinche tenso este puto juego No mames El candado de las duchas Güey Es bio Ajá El candado dos El tercer piso en las escaleras Es res ¿Dónde? Ah, contraste los críos, ¿sí? Ajá Luego caja de seguridad Primer piso Es nueve izquierda Quince derecha Y siete izquierda Sí, es lo que mandó ahorita La ñonga Pero aquí había un desmadre En el Ah, falta que ya no esté Güey Qué bien confiadote Güey En el pinche demo Aquí te daban una Una Un pouch Güey Para cargar más madres Pues ¿Qué crees? Pues creo que Igual en hardcore No te lo dan Güey Sí, está bien Un puto pouch Güey Y ya Y dije Ah, pues voy medio lleno De cosas Y no hay pedo No puedo cargar Ni madres Ni las pinches Pólvoras Déjame Voy a regresar A guardar Madres Sí Y abres los candados ¿Qué? Pues que no puedo ¿Cuál le dijiste Que era, ¿clave demo? ¿De la caja? No, de los candados Ok, del primer candado Del candado uno Es B de burro Ajá Y latina Este res dices Y una O de Oscar Pero aquí no hay res, güey En este El de hasta arriba ¿Ese es el del baño? Digo, el de Tercer piso Tercer piso, escaleras Dice código RES No hay R, güey No hay R No hay R Entonces ese pone BIO No hay I tampoco, güey O sea, O sí hay Pero para poner BIO No te deja Y RES No hay No tiene R, güey Sí, ni S tiene tampoco Igual le cambian, ¿no? Bueno, podría ser que cambiaran De acuerdo a Al escenario Una mamada así El primero es MRG Dices que este es BIO, ¿no? El de aquí, por ejemplo El de Libby Dice que el primero es MRG Con esto No Ajá, ese es el objetivo Hazle cambiar, güey Este no dice BIO No se puede Y MRG tampoco, güey No tiene M, güey Y el otro RES, ¿no? Dices que es el otro RES No, tampoco es RES No Espérame, aquí ya estoy viendo El video del remake Sí, igual y varía Va a ser que varía con O sea, va a ser Va a ser como unos sets De combinaciones Y varía Ya, 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 a ver Sí, ya, a ver Bueno, chavos Me retiro No te vayas Neto, apenas son las 10 De neta Ya tengo sueño, man Digo, man Ah, verga Si rompió el video El puto este, güey Eh, Mike Deu ¿Qué es el equipo? Estás Cacho, chavos Que es cancelé Camara, neto Es cancelé Nos estamos yendo ¿Estás en el escritorio de De Leon? ¿O en cuál estás? No, ese ya lo abrí Esos ya los abrí, güey Esos Son los first names De cada uno Sí, sí, sí Pero entonces ¿En cuál estás? Para decir Subes y hay como unas Regaderas Y ahí hay uno, güey Hay un candado Y luego subes al tercer piso Del sitio de policías Y hay otro candado Ya Vamos a guardar la escopeta Guardar First aid A ver si la vamos a usar Mucho zombie O sea, que un pedote Sí, no, aquí hay como una Sí, no, aquí hay como Eh, ¿sabes qué estoy viendo? Ah, que una hierba O de que el juego Este, güey Lo tenía en español Entonces debe ser Este, en vez de re Debe ser KO Ah, de Ya te entendí, güey O sea, KO Ah, pero No hay yo, güey Igual hasta arriba es KO Pero bio En lugar de bio ¿Qué será, güey? No Dime de cuál Estoy en las duchas Pero cuál es el de las duchas ¿Te lo sabes? Ni idea DCM ¿D, S, M? D, C, M Ah, sí Oh, no, güey ¿D, D, D, 2, C, de casa, M de Miguel? No No No, güey Ah, ya, ya Cap Ah, Cap, sí Cap, sí, jaló Oh, iba a haber más balas de escopeta Chido Ya sabes, aquí siempre para servir ¿Y el tercer piso, BD? ¿Qué es? Eh... Para abrirlo una vez acá DCM, ese sí es Así es, DC de casa M Ah, pues sí De hecho, no me estaba movido hacia un desplazamiento Ay, mal... Oh, hay balas de magnum Vete a la verla, güey Ahora aparentes una verga, son las 50 Sí, que cae las 50 Ah, las voy a guardar, porque ya no me cabe otra vez ni madres Güey, ¿cuándo te vas a morir, hijo de la puta madre? ¿Qué onda, vieja? El maíz se la come Te van a banear, güey, mis moderadores La verga Ah, ahorita lo baneo Ah, verga, güey Ese pucho zombie ¿Cómo desbloqueé la escopeta, güey? La escopeta te la encuentras en un... En un, este... Hay un cuarto que es como un... 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 Como un depósito de armas Ahí llevas una... Una keycard Pero ¿dónde encuentro el 2, güey? ¿Cómo que el 2? Onde necesito poner los números, ¿no? No, tengo una keycard, güey Nada más es el... La keycard, güey, es que te sale en el cuarto donde te sales por la ventana Puto zombie de mierda, güey Puto zombie de mierda, güey A la verga, güey Por el cuarto de la ventana... ¡Ah! Ahí está la keycard Ah, no la agarré, güey Si el que te sale es que... Que... Te sale un zombie, güey Y tienes que trepar como una... Como una, este... ¿Cómo se llama, güey? Como un escaloncito, güey Ya Ah, bueno, esto... Se juega así en el Discord, no da tanto... Eh, no, chavos Ya me voy a dormir Cámara, Pancho, que sale, ve Descansen Descansen Descansen, Panchi Bye Y de hecho, según yo, en la... En la safe te dan una... Un pouch para cargar más cosas, también Pero... Pero aquí, según yo... Verga Me da miedo ¿Cómo me va a salir atrás de este puto, güey? ¿El rica? Sí, güey Pasó ahorita por afuera, aún, ¿no? Pero según yo, aquí te dan el pinche demo, güey Y les valió pita No había ni una madres, güey Estaba como tirado en un... O sea, checaras el C4, me acuerdo Y aquí al lado había un... Un desmadrito para... Tienes que meterle aquí un... Ah, espérate Sí, no... Yo que muero los ítems O el hard no sale a esa madre ¿Qué, unos pinches zombies abajo? A ver, algún pinche floredazo en la jeta, ¿no? Aquí pasa si se descaga, creo Ah, no Qué raro, güey Antes, en el demo, salía que se descagaba como un parro ¡Ah, güey! Aquí, güey Te escucho medio lejos, güey ¿Estás lastimado? Eh, sí, en amarillo, güey Oh, estás masturbado No lo creo, güey Ahorita no No mames Que va a venir esta pendeja Si eres cara Ah, ves, verga Si puede, güey Verga, ¿viste? No mames Bueno, ahorita vas a verlo Sentón, güey Mucho de este juego Ya son los 12 chavos Ya ven, al maya le dio miedo No mames No chingas a tu madre, güey A la madre, güey Ah, es que lo había matado Al pendejo este Qué raro de cuchillo, imbécil ¿Y el cuchillo? Ya se encontró ¡Ah, güey! ¡Sí! ¡Qué pedo! Sí, estoy igual que Tulio No mames Ese güey ¿Cuántos pinches paros ha aguantado, güey? No mames No mames No mames, güey ¿Qué pedo con ese joven? Ya, me la peleé Ya no tengo cuchillo, güey ¿Neta? Pues creo que sí, güey, porque Ah, que me dieron otro ahorita Porque el que le había quitado Este No O sea, que el celda te arree Como que ya no lo puedo agarrar Ah, yo había leído que sí Sí, lo puedes agarrar Pero te baja como la Tiene como Hace cuenta como en el celda Tienen como Condición los Cuchillos Ya Pues creo que ya se me desgastó todo Aquí vi un acertijo Este güey está más muerto Que la chingada Aquí vi un acertijo Pero No me acuerdo ¿Dónde lo vi? O sea, en la En el Pinche Play Veías como una imagen De cómo tenías que acomodar Los libreros Ah, caray Exacto Red book A piece of plastic Shape like a book It looks like It was being held by Hand at some point ¿No lo tienes que poner En algún lado? Sí Sí, tengo en el de Play Como que acomodaba Los libreros Pero aquí Pues el never came A ver el acertijo Vamos a hacer uno De estos acá Vasos Sí, yo Ah Porque estos Estos los acomodas ¿Lo viste, güey? Ajá ¿No te acuerdas Cómo los acomodabas En el Play? No No, no No, ni idea Tienes harto Que jude esta madre, güey Si mueves Este que estás A la izquierda Este necesitas Como un Algo para moverlo No, el que se mueves A la izquierda Ah, el palo de madera ¿Dónde está el palo de madera? Ah, ese es para El inventario Ah, ese es para Las ventanas Ah, ese es para Las ventanas, sí ¿Puedo poner el libro por ahí? En el, güey A ver si acá Aquí hay Ah, balas Eso es todo Son descascas las balas Pero tampoco tan Pasadas de verga Como Tense Sí, es que en el Tigo, en el Play Te caías como en un hoyo De los de aquí O sea, cuando pisabas Igual se rompía el piso ¿De acuerdo? Y ahí decía Ah, aquí Te ponía como un orden De los, estas pendejadas Pues como la idea Tienes que ponerlo de esta forma Pero pues aquí Y para dónde será Acá Ah, aquí sí Abre la puerta Con esta Y acá ¿Y acá qué hay, güey? Ah, huevo ¿Dónde están mis notas? ¿Qué es esto? Es un unicornio Unicornio ¿Dónde está el diario? Acá está Unicornio Es Pisis Scorpio Y Acuaria Peces Alacrán Y Ajá Y Y Jarrito Eso es todo Aquí ya jale este pedo Yo creo que aquí hay, güey Pistole es lo que más necesito Pero ese pistolón Ese pistolón Que te cargues Ah, no, ese pinche sonido Me morí el pie Qué puto susto me puso Hijo de su puta madre Pero así, güey Hasta el pinche corazón Así, güey Sí, cabrón, güey No mames, güey A la verga, güey Se mamó, güey No, no, este pinche león Corre No mames Hasta corro yo más rápido No, 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 no Ahí está Vámonos 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 Ven Vámonos Vámonos Es que es negro ¿Negro? De hecho aquí también está la bolsa para abrir este pedo A ver, vamos a... Aquí está un puto zombie ¿Puedes haber salido? Porque es el pit zombie que... Ah, no está ahí, güey No mames, el sonido de esta madre está bien cabrona No me acuerdo si está afuera ¿Qué era aquí? Era... Nueve left, ¿no? Primero Ajá, te los leo, te los leo Nueve left, quince derecha Ah, la cagé Nueve izquierda Quince derecha La cago otra vez No, ahí está Y... Y siete izquierda Siete izquierda Ahí está, ahí está Sí, porque eso sí hace falta, no mames Tienes bien poquitos espacios, güey Verga, te dieron dos espacios nomás Está bien, güey, que sea mínimo Ah, la verga Te doy todos los que quieras No, chavos, ahí nos vemos No sé si salvar de una vez Nah, todavía no, ¿no? Yo voy a seguir viéndolo, güey No, salvar de... O sea, de... No voy a hacer que pase algo, güey Bueno, sí, mejor me la llevo leve Es que en este juego te penalizan si grabas O sea, al final te dan menos rank Pero, pues, eh Es la primera vez No pasa nada Tengo cinco saves todavía Yo hacerlo como quince veces Generalmente... En los Resident me los echo con seis Más o menos Excepto el puto siete Que no me costó un huevo Para hacerse pinche Nah, mames El siete está bien pinche Creo que da más miedo que este Sí, como es en primera persona Sí, se me arruga más ¿Lo puedes jugar con VR, verdad? El siete Sí, en el play, güey ¿En el play? No, no, no Está, está, está muy guacala, güey Hay dos cutscenes Por si un día lo juegan Están bien, cabrón No, ya lo pasé en play, güey También vi En VR No, holy crap Hay dos cenas que están pasadísimas de verga En VR Vengo, vengo, vengo No tardo, eh Sí, me pedo ¿Saliste a la peda, Vic? Y la guía de... Welcome to Raccoon City ¿Saliste a la peda, Vic? Eso me huele a van Time out A ver, ja Time out Ah, mames ¿Un orfanato? Ok Ah, es que ruidero Ah, que otra queda fuerte, güey No sé quién rifar El código Ah, ¿qué me vas a dar, campeón? Eh, super mod Super mod Dame VIP y sí Te doy VIP Pero todavía no puedo darte VIP porque necesito más followers Y no puede ser Ah, bueno, faltan cuatro, pero no más Resentido, dos Save East side Lo que está en East side Oh, sí Ah, sí Second floor East wing is Left 6 Oh, sí Uh Ah Left 6, right 2, left 11 Que hombre, vi, si no puede ser, güey Ah, te da un silenciador, güey Oh, está chido, güey Yo le voy a poner mi pistola Yo te quiero poner la silenciada también, ¿no? Pero al otro lado Ay, güey, perdón Ah, hecho acá también, lo que estoy viendo es acá Acá hay otro Disney, es el León Leóncio era Leóncio, qué pendejo, este no es Officer's Notebook, no es el nombre Leóncio es León Yerbita, Aguilar Este pedo Me ha faltado uno, chavos Yerbita, Aguilar Ahora nada más voy por un cigarro y ya, otra vez No, no es por cigarros, es malo para la salud No, es que cuando dices que, bueno, no, ahorita no puedo aplicar eso, güey, gracias a Dios Te voy por cigarros y ya no aparezco No Si un día te pasa de estar feo Si, y lejos Si, me enganchивать O sea, para los dos bandos, pues Pa ti, porque te pasó Y, pa la otra que lo dejaste Uno por pasarse de ogete y la otra porque la deja Si, comida Deja me voy a chingacharme el cigarrito mientras pongo tu stream en el cel Mami, mira, mira Viste que ahorita que llegue con Claire va a pasar un dengue Chabriéranse aquí y vas con Claire otra vez Ah, mira You can discard any items that have served their purpose Or any other cadence with a palomita Esta ya la acabé de usar Palomita Que pedo que suena Mis tripas Ah, me suena como unas tripas Aquí no puedo pasar porque me falta la manivela Que pedo por aquí, a este boy le falta una mano, es como la ñora No, no se crea ñora, no se crea No te preocupes, le doy timeout para que no escriba A todos los que están viendo el stream les recuerdo que Ah, aquí está Weapons Locker Tienen Amazon Prime, pueden linkearlo a su cuenta de Twitch y tienen una suscripción gratis al mes Este, la podrían usar en este streamer, ¿verdad? Pero no tenemos Este, activado las suscripciones Entonces, lo que podemos hacer es apoyar con Follows Follows o al Divisín Sí, sí, también Follows, ¿qué es? Twitch.tv slash Divisín D-V-C-E-E-N Uh-huh 날 a Twitch Drops No, no hay Twitch Drops No, no hay Twitch Drops No, noه no Twitch Drops No soy tan famoso todavía Pero si ves el MAI Más de 3 horas y le das follow Y le donas 10 dólares Te mandan UTS The ruby that captivated Edward the Black Prince The pearl that the Queen of the Nile Mild cry The diamond that let you tin There is no doubt of numbers of Thelred That people of Giles Mysterious redstone is simply the latest Sparklam London Es la piedra que está ahí De hecho wey But we really don't know one Caligula We have Thelts Better in Blood New album To bring me the horizon Aquí le has de poner el libro wey Este cabrón wey A ver pónselo Más toque por él No lo agarraste Si lo agarré Pero lo tengo que guardar Ah no si lo tengo A la madre wey Chica tu madre wey No mames Que pinche pedote wey Por menos han baneado gente No mames wey Por menos han ido al hospital A la colonoscopia eh A la colonoscopia eh Si 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 Mira vos estás soltando la El meco Ya me dejó el cetro Y que se lo agarres Que le agarre el cetro Pues eso ahorita los activos Bueno los de los códigos Supongo que eran los perros Pero pues si ya Aplicamos el cheat Pues ni pedo Pero Estos de usar madres No 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 Quiero que lo pases hoy eh No mames hoy si me Ah mira ya me dio una gema No lo sé si lo acabé todo hoy Porque está acabo Bueno Bueno hoy si O sea Nada más al rato Si si lo pasas Digo en esta noche La corrida ahorita es la de Chris Ah Vale ¿Tú crees que le fue bien a ese helicóptero? Que sacrosanto putazo se puso No mames Y el que era para escapar chavos Si Que creen Aquí Fue como el de Puebla No mames Muere no vaya ahí güey No no mames Ah pero este no se incendió Nada más chocó y se metió en un macro Vergaso Y por qué chocó Que pendejo güey Ey Leon Oh Leon Claire Hold on I'll be right there Como el mejor equipo Deja Jajaja Y ya El guachico Le cayó Claire Ya ves si fue como el de Puebla Si si ает Mira I In one piece I Guyer Adiós ¿No te la vas a coger, saludos? Yo le pongo la luz roja ¿No te la vas a coger? No te preocupes, Leon. Te cuidarte de ti mismo. ¡Ley, tienes que ir! ¡Ahora! ¡No te la vas a coger! ¡No te la vas a coger! ¡No te la vas a coger! Uh, Marvin? ¿Tienes una situación, Mayor? ¡Estoy alrededor de los zombies! ¡Marvin, ¿te copias? ¡Marvin! ¡Dame! ¡Chale! ¡No mames! ¡Sorrounded! ¡A la verga! Ya sé dónde estoy, güey. Sí, estaba hace rato yo. ¡Fuck, güey! ¡Ya sé por dónde entré! ¡Me eché un pedo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me lo van a sacar ahorita, güey! ¡Dios luego! ¡Hasta la puta madre! ¡Lleno esto, güey! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Sí, dame todo a la verga! ¡Sí, dame todo a la verga! ¡Yiii! ¡No me cabe ya, güey! ¡La yerbita! ¡No mames! ¡No, ya sé puto, güey! ¡Ya mames! ¡Ya estoy en rojo, güey! ¡Chingas a tu madre! ¡Te lo hago! ¡No te crees! ¡Pero Tony ya se fue. ¡Na te crees, Tony! ¡Ballada, verga! Por mi, pero Es mi cuchillo, cabrón Otro wey se colgó ahí del No mames, wey Está muy, este Ya, no te voy a mamar, los chinos se mueren rápido O sea, aunque sea de racista, pero Este es el segundo chino que me sale, que se muere en chinga Seguramente las utilizaron tanto a los negros Muérete, cabrón Recuerda cuántos años de esclavitud tuvieron, wey Lo traen en los genies No mames, no mames El comentario racista de la noche, wey No, o sea, se escucha mal pedo, pero pues es cierto, wey Así como tú dijiste Se escucha mal pedo, pero los asiáticos mueven más rápido Lo tienen más chiquita ¿Qué hago? ¿Combino estos dos? No se puede, ¿verdad? Es que me daba la escopeta, creo Bueno, ya que maté a todos los de aquí En teoría no se deberían de volver a parar los pinches cabrones Electrical part, el fusible es el de acá afuera De plano ya Ah, si, tira eso Creo que me tengo que llevar esta madre, wey No, wey, al poli Trae el pinche poli El poli trae algo Ahí está Otra, otra de grabar Hasta mejor la cierro, ¿no? A ver, voy a meter otro cabrón Me queda, es que creo que este sí me tengo que llevar a huevo, wey El fusible sí Porque... Deja la pólvora amarilla No, es que no la puedo dejar, wey Ay, wey Chinga tu madre, wey No mames, wey Saca lo peor de mí esta pendejada, wey ¿Ya? Ah, ¿verdad? Perro, te traes morder, cabrón Ya, si vives y después de esa... No mames, se le salió el relleno bien cabrón, wey Sí, tengo que utilizar agobor fusible aquí para poder levantar esa puerta, wey Así no me puedo llevar esta madre ¿Sabes qué voy a limpiar aquí, wey? ¿Qué voy a hacer? Deja la granada Verga, aquí hay más balas, wey Tengo que ir a gastarme las balas Bueno, las cinco balas que tengo extras Limpiando Está bien Ah, no Tengo que ir a gastarme las balas Vale, no Anomar, se mueve bien raro I Tienes una ventana abierta del lado derecho, enfrente Ya se la abrí No, 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 atrás ¿Sí? Donde estarás disparándole, sí Ah, ya, sí, sí, esto lo hago caer de arroz Usamos esta madre Vamos a por el pinche fusible, este pedorro Se me ve bien raro, de repente, el pinche león Ahora sí, vamos por las pinches balas de acá Ah, donde mataste al guardia, en la casetita esa, ¿ya la revisaste? ¿Cuál? Ah, si no había algo ahí Sí, ahí había entrado, güey De hecho O sea, aquí, ¿no? Dices, acá a la izquierda Yo creo que me salió como algo Ah, no, es la puerta O sea, aquí ya O sea, ahí está Es donde está el mal güey Ahí está Cuando abre esa pinche puerta esa de La de ahí, güey Cuando la están empujando los zombies No, mamá, va a salir la voladora así durísima La escopeta todavía no la traes, ¿verdad? No, ya tengo la llave Una de las, ya ves, dice La del Weapon Locker Te faltan cosas, ¿no? De ahí atrás Sí, sí, ahorita voy a salir a hacer ¿Cómo ando de vida? Ando de chido, ¿no? Te curaste, loquita Sí, sí Estaba viendo Eh, guardemos la de este pedo Ya con tres, ¿no? Según yo ya Ah, no, este era lo fusible Era acá En la mesa al fondo Aquí está la tinta Y ya, no era todo La fusina La fusina ya no había No Ah, o sí, lequino Ah, no, sí lo había agarrado Era el powder El high quality powder Y la manivel Y la manivel Ah, está tan oscuro Me saca de pedo bien Cabrón Vamos a dejar El powder Esta madre igual Ya no había Ah, no, ya no A ver si Dicen que esta ya la podía tirar Tienes una Matilda No sirve más que la pistola que traes Eh, le puse un muffler ahorita Y es que no sé cuál está más chida Porque es que Checa Ah, sí La Matilda es con la que empecé Ahí está 24, short capacity Bla, bla, bla Pero ya le puse dos Dos adontes Un, un, este Un, este Ampliador de magazine Cargador Ajá Y un muffler Un Tenseador Pero la que traigo Dice Dice que está más Increase accuracy And ease of use O sea, que está más lejos de usar O sea, hay Dieron como tres No sé cuál sea más chida Pero esta la que traigo Está chida No está tan, no está tan mal Me voy a llevar una hierba Por si me muerden Los hijos de la herida Está bien cabrón Que te muerden No me voy a mordir Te bajaron un status Vean, mames Este güey está más pinche Muerto que la verga Tengo el weapons Locker room Pero ¿dónde está el Locker room? Llegaste la tarjeta En la caja Sí, pero lo que estaba viendo Es que dice Está records Records room Ahí está Será Sí, es este Pero es llave de trebol Y la de trebol no tengo Pues ¿Te volverás a rifar? No, pero La llave de trebol No la tengo La que tenía La de espadas La de trebol Todavía no la puedo usar No, no la tengo Todavía En En ese pedo A ver Arriba a la derecha En el mapa Dice Dice que aquí en la West office Que hay unas madres Ah, es el Es la Ya me acordé Es la Como la biblioteca Que estaba, ¿no? Sí, ¿y era de ese lado? O no, no Acá no Esta no es West office Es otra Esta es Ah, verga Está un zombie ahí Se dice que aquí Todavía hay cosas Según el mapa Vamos a ver, ¿no? Uh-huh Oh, boy 15 Ahí está Ahora sí Cuando les explota La pinche cabeza Es que ya no me van a ver Pero aquí A ver Hay un pinche gordo Manos Ah, es el sin manos Mejor usa el clownfish TV No, estoy viendo madres En mi celular Esta pinche grita Y dije que pedo Tampoco fue el puto zombie No, no, no tengo Sí Oye, aquí no hay ni verga, güey ¿Qué me falta de sacar, güey? Ya revisaste bien Cabrón Ah, ahora no los pisa, güey Ah, falta uno Ah, falta uno Tampoco es un pinche pedo Para Tres putas balas No me manes Hola, Kohaku Tampoco es un pinche pedo ¿Quién es Kohaku? Nuestro nuevo amigo Hola, Kohaku No te lo vas a Kohaku Saludos Acabo de entrar al stream Verga, güey No, güey Aquí no Ah, pues tengo la La pinche ¿Cuál te late que sea el ¿Será el record room? No, no creo, ¿no? Sí, no O safe No, va a ser este, ¿no? Safety deposit No, no, no Porque ahí nada más es Hay lockers Para desbloquear cosas Por eso Es que traigo un Ah A ver si puedo sacar la escopeta Sí ¿Cómo estáis pechitos de azúcar? Bien, ¿y tú? ¿Qué pedo? A ver Este Sacarosa, güey ¿Me conoces a este joven? Porque está muy llevadito Y yo no te comparto Sí, ¿verdad? No, no sé quién se ve, güey No sé si sea del Server del pelón O Vamos a llevarnos Este pedo ¿No es el Chens? No, el Chens Sí está como el Shipshenko Voy a llevarle otra pistola Porque están las 37 El otro día 33 Se va ¿Me puede hacer una probadita De esos pechitos de azúcar? Si le das follow Dale A ver estas dos La Weapons No mames Si ando bien puteado En balas No vuelvan Aguanten Entonces me voy Por West Office Salgo por la puerta Y justo el que está enfrente ¡Ay, güey! Aquí, güey Ay, no Si así no Esto es lo que Remo Párenseme Spare Keys Es aquí ¿Qué? ¿Qué? Enter Locker Number A ver Es aquí Quiere ser Vamos a examinar Y Va a traer el Locker ¿No? Ah, ¿no? It's written On it No sé, güey Este Pues ve Fíjate Chega los Lockers Sí, lo estoy viendo 102 Filme Cuchillo 109 Balas Ah, pues Hay que hacer esta, ¿no? ¿La usas? Ándale, ahí está, güey Huevo, güey Ah, pinches huevo Ya, me siento más a gusto Ahora sí, güey No mames, güey No traes cuchillo Tienes que agarrar un cuchillo, Mike Sí Ah, mira Acá está el otro pouch, güey 203, güey 8, ¿no? 203 Pero 203 como vergas lo usas A ver Me faltan dos pinches teclas aquí, güey ¿Ya viste? Pues ese es el 2 Ah, ¿tienes que conseguir las teclas? Yo creo, güey No más puedo apretar, güey Asiento 1, asiento 2 No lo puedo abrir Porque te falta el 2 y el 3 Son 3 tampoco 106, por ejemplo A ver, 106 No sé si podría Y por ejemplo El 109 No puedo Porque no tengo las teclas O sea, 109 nada más, ¿no? Y ya 200 está un poco ¿No te vas a tomar la hierba? Vamos a esperar a ver si me muere otro, güey Bueno, más bien Así encuentro una roja Para que me dé el full heal Porque es que hace rato Me fumé una solita Y me mordió Y me bajaron a Danger En chinga, güey O sea, como que no cura La solita no cura casi nada No cura tan chido No ¿Y el D.B. no encontró ya Donde están los botones? Listo, ya regresé Sí, pouch Yo te debería ir al dark room Puse Porque te marca que algo hay En el dark room A la verga, güey Que mío, pero fue como del lado derecho Me sacó un pedo Sí, yo del lado derecho Dice aquí Dice que aquí Ponemos este pedo Ah, la foto LOL Pues es la del libro Eso ya lo tengo, güey Me saco unas balas De Shodron Oh, es con zombie Ándale Ah, le caben cuatro A la... No, nada Es que mamada Vamos a ver ¿A dónde vamos ahorita? Vamos a... Rocker's Terminal Tres, dos pistolas, ¿no? Ah, pues ahora sí Ya podría dejar una Tengo nueve balas Pues dejo esta, ¿no? Vamos a probar a Maltilda A ver qué tal Y vamos a... Esta puerta no la puedo abrir Dice Dice que en el Operations Room Sí podría entrar Entonces me tengo que dar la vuelta Pero ¿No es la que te tienes que brincar Por la ventana? Sí Pero aquí está Aquí está la ventana Que me brinqué Entonces puedo entrar Y dice que aquí al fondo Hay una puerta Y puedo entrar estos dos Al record también Espero que esas pinches maderas No se rompan Si se rompan Vamos a sacar un pedote Cuando se rompan Ok, dice que ya Está cerrada Sí, ¿no? Me gustaría ser zombie Para hacerme el muerto Y agarrarte la pierna No, mames Aparte me caque No se desaparecen Los cadáveres, güey Porque siento que se va a parar En cualquier pinche momento El cabrón, güey Yo siempre les disparo Sí, pero hace rato Es que me gasté Dos balas así, güey O sea, los que ya Les pedorraste la cabeza Pues ya Me pedo, güey La verga Pero los que no, güey Ese es... El pedón Esos güey es perro Que no, chas Ah Esos güey es perro Que no, chas A verga Ya, ¿no? Un pinche tapón de feria. Deja en paz a mi pinche de fresa, maldito baby. Tu pinche de fresa. ¿Entonces qué soy yo? ¿El de vainilla o qué? Pinche estaba bien, chavos. Un momento de silencio para los X. La música cambió, wey. Sí, ya va a salir Carnage. Un nemesis. ¿A la escopeta? Sí, a la verga. ¿No? ¡Supacarando, acatando. ¡Supacarando, acatando! ¡Supacarando, acatando! ¡Get the fuck off! ¿Qué me metiste, güey? Me granada. ¿Se cortó tu...? ¿De qué, güey? ¿Tu stream? No. No. Me mandó el rock, güey. Ah, no. Así. De internet, yo creo. Sí, de internet. Luego falla el pinche de Twitch, güey. No mames, güey. Ya no tengo balas, güey. Cuchillo. No tengo, güey. Es el pedo, güey. Speedrun, ni pedos. Sí, güey. Y hay un rasguño de leaker ahí. Sí, güey. Es un pedo de Ativic. El pedo es que aquí en el Operations Room, a ver si eso no me sale. Según yo, había un pinche zombie, güey. Ah, sí, güey. No, sácate el puero. Me voy de aquí. Chate. No, pues regresa. Te agarra balas. Sí, sí, sí. Ay, cabrón, güey. Ay, chinga tu puta madre. Sí, ya revivió ese güey. Se cayó, güey. No, no, no. Este pichuuegos es una mamada, güey. No estoy repitiendo de ponerlo en Hardcore. Cámbialo, Mike. Ah, no. Como los hombres. O sea, dale refund. Sí. La verga, ya. No, no quiero jugar nunca. La Samurai Edge de Albert Model. Ajá. No, ¿qué tiene de diferente contra la que agarraste? O sea, la que agarra... Esta, según esto, la sacas en chinga. La que yo tengo se puede apuntar fácil y se usa fácil, según esto, güey. Ajá, ¿y la de abajo? Y la de abajo dice que tiene más power, güey. Sí. Customized is Robust Performance. Pues ya bate esa. Pero no tengo balas para mezclar ese pedo, güey. ¿No le entra en la de Magnum? No, son de... Son de 9 milímetros todos, güey. Ah. Ah, qué es verga, güey. ¿Listo, chavos? Sí. Voy a ganar. Qué finche viejo. ¿Qué? Que lo bugané. Ah, sí. Ah, sí. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. A ver algo. Cantanle la, cantanle el fin de él. Lo, bro. My life. ¿Dónde está? Vamos a tapar esa pinche pared, güey. A la duro, güey. Y ya no tengo, güey. Lol. No sé qué se tenía todavía, güey. Entonces, para acá. Y acá. Qué mames, güey. O sea, qué pedo, güey. Qué puta vida. Teniente Dan. Verga, güey. Sí, ahí está, güey. No mames, güey. Va a estar bien, cabrón. Este pedo, güey. Clonet Gadget. Sí, tú llevas todo lo que tengas aquí a la verga, güey. Ah, para el C4 es esa madre. Ah, sí, a huevo, güey. Oh, mal se la sabe. Acá hay otra pinche hierba. Locker room. Ah, ahí están los passwords. C-A-P. ¿Ya vieron? Está rayado ahí. Sí. ¿Cómo? Acá había una flash granada en el mapa, seguro. Acá no podemos entrar porque está. Ah, ya la podemos abrir, güey, lol. A huevo, güey. Y esta es la que no tengo, güey. Me falta la llave de corazones. Ya no hay nada. Corazón. ¿Y en la oficina de la que saliste corriendo no había nada? No, ya está azul. El caso es que ya no hay ítems. Rojo es que sí hay. Ah, ok. Entonces me voy por acá. Acá está limpio. No voy a ver, güey. Limpiamos aquí. Salió bien limpia, güey. Toma dos. ¿Y en el safety no hay algo más? En el safety sí, pero necesito encontrar como unas teclas, güey. Ah, es lo que yo te decía hace rato, güey. ¿Qué? Las teclas. El dos y el tres. Ajá, sí. Pero pues no sé dónde verás. ¿Dónde está el cuarto que está cerrado, güey? No. Bueno, hay bolis. ¿Quién sabe? Pues el pedo aquí es que traigo siete balas de esta madre. Ah, ese que ya las puedo tirar. Ya no voy a usar este pedo. La verga. Es que voy a dejar estas. ¿Qué voy a dejar? Voy a llevar el spray. Ah, esta no sé qué pedo, güey. El pinche portable safe. Igual puedo ver cómo se abre, güey. Porque dice que tengo que picar unos pinches botones, güey. Ya se reseteó, güey. Sería como... Más bien sería así, ¿no? Oh, chinga. No, espérame, espérame. Déjame apuntar toda la secuencia. Pues este sí. Es así. Luego es... Oh. Es así, así, así. No. Se tienen que prender todos, ¿no? Es que no sé si es como en cierto orden, o... Ah, sí, güey. ¿Cuál es el de acá abajo? Ah, este es este. Sería... Ah, verga. Así, así, así. ¿Y este cuál era? No. Este. Sería... Es de acá, acá, acá. Oh, verga. Ah, puta verga. Espérame. Aquí ya tengo una hoja y tengo una pluma, güey. Es... Sí, me ve más fácil anotarlos, güey. A ver ese. Cero, cero. ¿Cero, cero? Ah, chinga. O sea... Tienes cuatro. Uno, dos, tres, cuatro... Como, con velos como si fuera una matriz. Cuatro. Ah, cero, cero. Ajá, sí, sí, ya tendré. Luego es... Es este. Ah... Es... Uno, uno. Ah, cero, cero. Perdón, cero, cero. Uno, uno, güey. No. Según yo es así, es este. Sería cero, cero, uno. Luego... Es... Ah, verga, no. Es este de acá abajo. Es este. O sea, sería así como lo estás marcando tú, es... Espérame. Nada más, veme diciendo de los ocho... Ahí está, me faltan dos, me faltan dos nada más, güey. Este, según yo, no lo he tocado nunca. Ahí está. Este no sé cuál sea, güey. Ahí está, ahí está, ya la tiene. ¡Harto, chit! Después de... A ver, este no lo he picado nunca, a ver. Ah, aquí está la pincheta, este... Tecla, güey. Me faltaba del... ¿La dos o la tres? No tiene el número, güey. No sé qué sea, güey. Ponle en el dos, güey. Es lo mismo. Debe ser como un teclado. Mecanico. Pues la tres no la necesitas. Sí, de hecho, trae un... Trae un cherry de switch, güey. ¡Ah!